Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado. Me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me ha preguntado, yo le dije que no. Yo le dije que no, soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorado, luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy has vuelto, ya ves, solo hay nada, ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo, me he enamorado, de un ser divino, de un buen amor, amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no, ya no, ya no.